A ver, yo lo primero fue cuando me invitaron para acá, no entendí bien de qué se trataba. Creo que ahora estoy teniendo un poco más, y lo único que puedo decir para empezar es lo siguiente, yo no soy periodista, nunca sigo, y me cuesta mucho entender a los periodistas, pero en un momento, por casualidad, empecé a armar una regla, y por lo tanto, para aparentarme de alguna manera con ustedes, y en torno a este asunto me siento algo así como un arquitecto de revistas, que necesita obreros para construirla adentro, que necesita muy diversas herramientas para que esta revista funcione, por lo tanto, solo puedo hablar un poco de mi experiencia como arquitecto en esta cosa de la revista, y tratar de hacerlos imponear con la preocupación que se supone que nos convoca acá, que es cómo comunicar la arquitectura en una revista, entiendo, por la revista esta vez, internet, lo que se le quiera poner, ya en fin. Yo tengo la impresión de que Villonta, en su entusiasmo desbordado con internet, se salta una cosa que va a volver a pasar cuando tengamos toda la información en el aire, que es cómo seleccionar la información y que algo así como volver a focacero, porque no porque se tenga toda la información de arquitectura, se va a estar ya en contacto próximo y amable con lo que esta misma información quiere transmitir. El clínico, cuando lo hicimos, tiene un origen político y emocional claro, que era que se acababan de tomar de eso de noche en Londres, y había un grupo de gente que hacíamos cosas muy distintas, que queríamos manifestar algo al respecto, y de una manera que los medios tradicionales en Chile quizaban mucho a hacerlo. Ahora, los que hicimos esto, ninguno, no, uno, creo que era periodista. Yo provenía de las letras, otros eran, había otro diseñador, había un par de pintores, etc. Por lo tanto, no fue un medio de periodistas, y esto creo que es importante a la hora de hablar de esto de la arquitectura, porque creo que hay algo bastante difícil a la hora de representar la arquitectura si es que se piensa demasiado íntimamente desde la arquitectura. La arquitectura en sí es un medio de expresión, por lo tanto, el tema de cómo empezar un medio de expresión es ya una complicación o por lo menos un tema, un problema de segundo orden para la arquitectura, así como lo es para la música. Cómo expresar la música mediante otro medio, cuando la música en sí es un medio de expresión, es una preocupación interesante, pero de segundo orden respecto de la música. Nosotros quizás queríamos expresar, cuando decimos el clínico, un sentimiento, y si soy más preciso, expresar la realidad como la veían algunos que se consideraban algo así como artistas. Nos interesaba principalmente no saber lo que queríamos decir. Nos interesaba más bien saber que había algo que decir, y que había un mundo que en la prensa en ese minuto no estaba representado. El diario financiero está bastante lejos de representar la sensibilidad de alguien por lo menos como yo. No lo entiendo, por lo tanto no lo leo, no lo hablo. Pero hay otra gente que ante un titular del diario financiero, sé cómo es, le pasan cosas felicísimas. Nosotros queríamos también darle un placer a otro mundo. Ese placer que se le quería dar a otro mundo, consiste más o menos en que se encuentre familiarmente con algo en el kiosk. Y el día que uno pasa por un kiosk, que es lo que se supone, el lugar en el que se supone que se nos dice cómo somos, y que nos pasa, haya al menos una voz que habla más o menos con las mismas palabras que uno cuando pasa por ahí. ¿Cómo llevo esto un poco al problema de ustedes? ¿Cómo presentar la arquitectura? Me interesó todo lo que dijo Rodrigo en su presentación, pero de pronto, muy desde la arquitectura de revista, me venía un pelo. Si bien había múltiples miradas mostradas, todas esas miradas provenían más o menos de una misma formalidad, si se quiere así. A ver, ¿qué quiero decir? Casi todo era representado en fotografía. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el retrato. El retrato retrata o copia o escenifica a una persona y su entorno, si se quiere. ¿Cómo escenificar entonces algo que es en sí un escenario? Quiere decir que ese escenario no solo es mirable, sino que claramente es vivir. Por lo tanto, aparte de las múltiples maneras de las cuales se le puede mirar, estoy pensando todas las ópticas imaginables de un fotógrafo, estoy pensando todas las ópticas imaginables de un pintor, de un escultor, etc., etc., adentro de esos lugares se habla, se vive, se sueña, se camina. Por lo tanto, yo me empecé a tratar de imaginar cuando estábamos en esto cómo haría yo el negocio de una revista de ustedes. ¿Cómo armaría yo una revista de arquitectura en torno a una obra sobre la cual yo quisiera que mucha gente se interesara y sobre la cual se ampliaran al máximo las experiencias posibles, digamos, respecto de lo que se comunique de ellas? Yo me imaginé que quizá el sueño contado de una persona, el sueño de la noche anterior de una persona durmiendo en una cama es parte quizá de la arquitectura que se vive ahí. El relato de una pelea doméstica, la manera en que se rompen los aparatos adentro, las historias que acontecen en el escenario, son también parte de esa arquitectura. Creo que hay miles de aristas y narraciones y lecciones posibles de lo que sucede en torno a una obra arquitectónica que ciertamente no está dado, y es quizá un punto al que voy, por los arquitectos. O sea, yo no sé si alguna revista de arquitectura tiene que tener como elemento central solamente a la arquitectura. Así como cuando al menos hicimos de clínic, teníamos clarísimo que sus elementos centrales no eran los peruanos. Lo que buscábamos era justamente un espacio en el que cierta gente, cierto mundo, se encontraba, se expresaba, y intentaba a su vez, y ahí estaba la lista periodística, y en ciertos casos reportear cosas que le interesaban reportear. Pero más que ir a ver las extrañezas del mundo lejano, lo que nos interesaba era traer lo que podíamos considerar mundo lejano y alucinante al interior del clínic. Hay otro asunto en torno a una publicación que es bastante crucial, que es el rol del editor. En el concepto, por lo menos, que a mí más me interesa, es algo bastante más amplio que el editor de una revista. El editor, si es que lo ponemos en términos bastante generales, es un seleccionador y un presentador. Es alguien que escoge y recorta partes del mundo, o de la realidad, o de una obra, o de lo que sea. Porque no se puede mostrar todo. De izquierda me devuelvo un poco de yo. No se puede tener todo. O se puede tener todo, pero no se puede conocer todo, no se puede vivir todo, etcétera, etcétera. Es más, a mí se me ocurre ahí que esta comparación con el internet, esa ambición del internet es tan fantasiosa, que es bastante discutible y sabe más el mejor viajero de internet que el jardinero de un jardín de 100 metros cuadrados. Yo creo que el tipo que viaja por internet sabe mayor diversidad de cosas. Pero el tipo que hace un jardín de 40 metros cuadrados puede llegar a conocer cada una de las primas del pasto y distinguir a lo mejor muy minuciosamente cada familia de bichos que habitan en una rama, como una hoja tiene muy distintas etapas. Y ese nivel de profundidad de conocimiento dista bastante de ser menor y de la extensión y la expansión de un conocimiento que nos ahoga. Por lo tanto, el editor lo que hace de alguna manera es decidir un corte del mundo, es decidir qué se va a mostrar aquí. A mí me resulta bastante increíble pensar que, por ejemplo, de la obra de Dante, o de Cervantes, o de Neruda, o de cualquiera de los grandes hits de la literatura y la cultura universal, yo estoy cierto que la mayor parte de ustedes conocen a lo más una frase. Y si se concentran bien, se dan cuenta que esa frase no eligieron ustedes acordarse de esa frase. Lo eligió el poema 20 de Neruda. No decidieron ustedes que era el más memorable. Lo decidió de los cuadros de Van Gogh, o de Velázquez, o de quien sea. Los más famosos no los decidieron ustedes, ni los eligieron ustedes. Lo eligió otros. Pusieron los libros, se los quedaron en el costal, se los quedaron en la cara, y les dijeron que por eso que ven ahí ustedes, eso, que se sabe lo que es bueno. Y quiero decir con esto, que obviamente una obra de arquitectura, o cualquier otra cosa, digo una obra de arquitectura, porque estamos hablando de eso acá, no es objetivamente lo que es. Ni es posible presentarlo de una sola manera. Ni es factible, digamos, de imaginarse siquiera que va a ser presentada por fin, por ustedes, o por quien decida hacer la publicación en cuestión, de una manera definitiva. Lo único que uno puede hacer, ante eso, o lo más próximo, es decir, aquí está esta obra de arquitectura. Y esta obra de arquitectura tiene estas fotos que las hizo tal persona con nombre de Relligo. Y a lo mejor tiene tal relato de tal persona que la hizo con nombre de Relligo. Y a lo mejor allá adentro acontecieron crímenes, pasiones, y delitos, y milagros, y en fin, de una cantidad de cosas que a mí me resultarían muy atractivos de conocer en torno a una obra de arquitectura, y que creo que nos permitirían conocerla más o mejor. Yo creo que una obra de arquitectura es el que se vuelve a ver como el escenario, como un escenario de vida humana. Si es un escenario de vida humana, que está en medio del mundo, la manera de mostrar, la manera más emocionante o atractiva o amplia de mostrar ese escenario, yo creo que es a través de los distintos actores que la viven, y no necesariamente de su constructor. La del constructor es una interesante, atractiva, técnica, todo el descontado que estaría dentro de la revista que vamos a hacer próximamente de arquitectura. Pero creo que hay muchas más. Gracias.